Buenos días, buenas tardes, bienvenido a todo ese espacio. Buenos días a todos los medios de comunicación y a todo lo que en esta mañana están. Uy, el sector de los platanitos, ¿cómo marcha? Ya me dicen que están recibiendo agua del acueducto, ¿ustedes allá en el sector? Mira, antes de la palabra mía, quiero también darle las gracias a Dios y darle unos buenos días y una bienvenida a la provincia de la Altagracia. Que este día sea bien para todos. Antes de todo, nosotros estamos pacíficamente hablando con la cuestión de la guela, con el agua de los platanitos. Tenemos más de dos o tres años que hemos reclamado eso, entonces todos los barrios tienen agua, todos los barrios tienen agua. Pasaron por los platanitos como un pasa cantando y ya Villaceros tiene agua, con la cual no me siento de recelo. Me siento muy contento porque es un sector que se merece el respeto y el cariño mío, ¿tú me entiendes? Pero tenemos que realmente realizar los trabajos de la guela en los platanitos, ¿tú me entiendes? Nosotros le pusimos a la guela y le pusimos anticipación para que realmente concuerden los trabajos allá en los platanitos, pero lo estamos haciendo pacíficamente. Nosotros no queremos, o sea, actuar de la otra manera. ¿De cuál otra manera, Rubén? De la otra manera, tú sabes que en la provincia de la Altagracia aquí se hacen las cosas cuando uno se huelga, cuando uno hace así agarra y quema una goma, cuando uno agarra así y quema un palelú. Es como único, o sea, la autoridad de aquí le pone frente y le pone frente al asunto, es así, como único. El único marco de la queja usted como sector ahora mismo es que no están recibiendo agua. Pero yo vi ayer, a todos, yo vi ayer, una señora pidiendo 25 pesos porque no tenía agua en su casa. Pero imagínate tú una persona que paga, por ejemplo, que paga 100 pesos diario de agua, ¿cuánto sea al mes? Al mes son 3 mil pesos y aquí se está comiendo. Bueno, aquí se come una sola vez al día, una gente que, o sea, los pobres comen una sola vez al día, ponen el caldero, y si acaso, ¿cómo entiendes? Y por el amor de Dios, le voy a pedir a ustedes que me apoyen en esto, que los medios de comunicación que hablen de esto, por favor, que los platanitos no sean tan malos. Los platanitos es un sector que realmente, 20 años atrás, hablando de los platanitos se estaba hablando de una cosa increíble, y ahora los platanitos es uno de los barrios más unificados que hay en la provincia de Valtagracia. Estuvimos haciendo un recorrido por las instalaciones de la guela el día pasado y nos mostraban las tuberías que van a llevar a los platanitos, que solamente están esperando que la guela disponga cuando van a iniciar a trabajar allá. No, pero de eso no estamos hablando hace dos años. Pero fíjate tú, para que tú veas, Calpio, si de la cuestión del acueducto se ha terminado, ¿cuántos años tenemos? Tenemos más de 10 años en esto, tú me entiendes. Aquí, en la provincia de Valtagracia, nadie puede decir que se bañe una lucha con toda el agua del mundo, sino con una cubeta. ¿Tú entiendes? Y también, en este mismo momento, también, dicho y desea de paso, dale las gracias al coronel, tú sabes que los platanitos se estaban dando últimamente a traco de la gente que trabaja en los hoteles. Eso era una queja todos los días, cada vez que yo amanecía era una queja. Que atracaron a fulano a tal sitio, que atracaron a fulano a tal sitio. Ya está controlado. Ya eso está controlado. Gracias al coronel, la patrulla siempre está al 24, 24, 7. Muchas gracias, Rudy. Gracias a todos ustedes, a los primeros comunicaciones. Rudy Martínez, hermano, bendiciones. Y que Dios me lo bendiga a todos. Bueno, ya ustedes escucharon ahí las palabras del amigo Rudy Martínez. Y que Dios me lo bendiga a todos.